Little Collect es un primer juego de reglas para trabajar la asociación de imagen. Está pensado para niños a partir de dos añitos y medio. Pueden jugar dos jugadores, ¿vale? Este juego sí que está pensado para dos niños. O bien serán mellizos, o bien serán hermanos que estén dentro de estas edades. Tres, cinco años, dos y medio, cuatro y medio, ¿de acuerdo? Y si no, también es una muy buena opción para que juegue el papá o la mamá con su hijo. Entonces, en el Little Collect, que es un juego rápido, con cinco o diez minutos hemos terminado la partida, tenemos dos huertos. Cada jugador escoge un huerto y gana el primero que recolecte su huerto con tres zanahorias, que como veis aquí en el huerto tenemos la silueta, tres zanahorias, tres guisantes y tres conejitos que colocaremos en medio del huerto. El primero que tenga su huerto recolectado es el ganador. ¿Y cómo lo podemos recolectar? Pues con la ayuda de las cartas, que nos irán diciendo qué es lo que podemos hacer en un caso u otro. Entonces, se coloca todos los elementos aquí a un lado, cada jugador coge un huerto, se mezclan las cartas y vamos por turnos. Cada jugador levanta una carta. Si te sale la carta zanahoria, el jugador puede coger una zanahoria y colocarla en su huerto. Si te sale una carta guisantes, el jugador puede coger un guisante y colocarlo en su huerto. Si te sale una carta de un conejo que quiere comerse un guisante, primero el jugador tiene que observar si ya tiene un guisante en el huerto. En el caso que sí lo tenga, puede hacer que entre un conejito a su huerto y de modo simbólico se comería el guisante. Si no tuviera este guisante, no podría entrar ningún conejo. Lo mismo ocurre cuando te sale la carta del conejo que quiere comerse una zanahoria. Si ya tenemos una zanahoria, podemos entrar otro conejo, si no, no podríamos. ¿Y qué pasa en el caso del zorro? Que los conejos que tenga el jugador en el huerto tienen miedo y hay uno que se va corriendo. En definitiva, cada vez que sale el zorro, perdemos un conejo. El primer jugador en recolectar el huerto con todos los elementos es el ganador de... ¡Listo!